Música Muy buenas jóvenes, ten muy bienvenidos a Perfect Builds Hoy les traigo una build que pensé traerla hace unas dos semanas, una semana, semana y media, dos semanas, por ahí más o menos Pero no he podido traerla ya que cuando salió este nuevo Warframe estaba de vacaciones Y cuando llegué hasta hoy no he tenido tiempo de grabarla Y como muchos ya sabréis estoy hablando de Necrosprime Es una build que me habéis pedido bastante tanto suscriptores como miembros del clan Sobre todo por su resistencia tan brutal Estamos hablando que con esta build superaríamos los 3000 de armadura Si, si, como lo veis, 3000 de armadura Pero bueno, antes de empezar y como siempre me gustaría recomendaros que me sigáis por Twitter Ya que allí vais a tener las encuestas como la que he realizado para saber que queríais antes la de Necrosprime Y en esas encuestas podréis votar las siguientes builds que queréis que suba Y ahora ya si vamos a empezar a hablar un poquito de estas builds Son builds que ya tenía en el vídeo de Necros que hice después de que metieran el rework a Necros Así que si queréis una review de Necros lo que es explicando todas las habilidades y demás Vais a tener el vídeo en las etiquetas y en la descripción Ya que este no va a ser un vídeo enfocado en una review Va a ser simplemente las builds Y hablar un poquito de las habilidades pero no con tanta profundidad Os voy a tener 3 builds a 3 formas La primera de ellas será basada en conversión de salud Que ya lo teníamos en la segunda de las builds que hice en el vídeo de Necros En el vídeo de la review La siguiente también sería basada en conversión de salud Lo que pasa es que no va a ser tan tanque como la primera de las builds La primera es la única que utilizo porque es la que más me gusta La segunda sería más o menos tanque como la primera pero no tanto Y sería también basada en full farmeo porque tiene 250% de alcance Y la tercera de las builds sería basada en terror insidioso Que es el mod ese que ralentiza a los enemigos cuando usamos nuestra segunda habilidad Así que bueno vamos a empezar hablando de la primera de las builds Y como conseguimos superar los 3000 de armadura Para eso vamos a tener que hacer unas cuantas cuentas matemáticas Pero no es nada complicado Vamos a empezar hablando de conversión de salud Conversión de salud nos da 450 de armadura cada vez que cogemos un orbe de salud Tened en cuenta que Necros siempre está sacando orbes de salud Así que esto lo vamos a tener siempre Esos 450 de armadura se acumulan hasta 3 veces Esas 3 acumulaciones llegarían a 1350 de armadura solamente ganada por conversión de salud Si los 1350 de conversión de salud le sumamos los 65 de armadura de base de Necros Tendríamos 1415 de armadura Ahora aquí ya empieza lo interesante porque esta armadura ya la conseguiríamos Con la build que teníamos en el Necros antiguo En el Necros normal, la build que hice después del reward Pero lo interesante ya sería el nuevo mod de aura que han sacado Que sería permanece unido Este mod daría a todo el equipo 25,5% más de armadura Si nosotros nos equipamos este mod en el arsenal Vamos a ver que nuestra armadura no cambia Sin embargo equipamos cualquier otro mod que nos dé armadura Y si que va a cambiar Esto quiere decir que ese 25,5% Se aplica en función de la armadura que tengamos dentro de la partida ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestra armadura dentro de la partida va a ser sumada en su 25,5% Es decir, que cuando lleguemos a los 1415 de armadura Si hallamos el 25,5% de 1415 sería 360,8 Que sería la armadura adicional que nos daría gracias a permanece unido Entonces tendríamos que sumar a los 1415 de armadura Que llegaríamos con conversión de salud y nuestra armadura base Tendríamos que sumarle esos 360,8 de armadura que nos daría permanece unido Con lo que llegaríamos a 1775,8 de armadura total Y ahora bien, ahora ya lo más interesante de estas combinaciones Serían que si hay 4 jugadores con permanece unido O 4 negros con esta 1000 que sería más o menos lo mismo Sería 25,5 por 4 Llegaríamos al 102% más de armadura que nos darían los 4 permanece unido El 102% de 1415 que sería la armadura máxima con la que llegaríamos gracias a conversión Y nuestra armadura base sería 1443,3 Esa sería la bonificación que nos darían los 4 permanece unido Por lo que si a los 1415 que tendríamos nosotros de armadura Le sumamos los 1443,3 que nos darían los 4 permanece unido Tendríamos 2858,3 de armadura total Serían casi 3000 de armadura Pero ahora vamos a ver cómo podríamos superar esos 3000 de armadura Que os he prometido en el vídeo Bien, tendréis que conocer un arcano, el guardián arcano Que ese nos da un 20% de probabilidad De tener un 60% más de armadura durante 20 segundos Cada vez que nos quiten vida Ya está, con esto lo tenemos todo Si a ese 2858 le sumamos el 60% de este arcano Superaríamos sin problemas 3000 de armadura Vale, 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 vale Hay que parar aquí, hay que parar aquí un segundo Porque acabo de calcular cuál sería el 60% de 2858,3 El 60% de este número sería 1714,98 ¿Qué quiere decir esto? Que si a la armadura de 2858,3 le sumamos su 60% Que sería 1714,98 Llegaríamos a una armadura de 4573,28 ¿Vale? ¿Cómo os quedáis? Porque yo me estoy quedando que no puedo O sea, no me entra en la cabeza Porque yo esto no lo tenía pensado Yo no había calculado el 60% del arcano hasta ahora Sinceramente, brutal O sea, brutal La armadura que conseguimos llegar con esta build Es que no se me había pasado por la cabeza Que con el arcano se podía llegar a tantísima armadura Con la build que os traigo hoy Bueno, vamos a seguir Porque si no, no terminamos hoy con tanto cálculo Y tanta armadura y tanto todo Ahora ya vamos a pasar con los mods de la primera de las builds Esta build con tantísima armadura Que me ha dejado completamente en shock El primero de los mods sería Como ya os he dicho Permanece unido Que nos daría un 25,5% más de armadura Derivación poderosa Le seguiría Que sería el mod Exilus Y nos daría un 15% más de fuerza de poder Que nos vendría muy bien para nuestro ultimate Rabia ciega Nos daría un 99% de fuerza de poder Y nos quitaría un 55% de eficiencia de poder Por lo que solamente vamos a tener un eficiencia de poder Del 45% Pero esto ahora vamos a solucionarlo Y ahora veréis como Que es realmente fácil Vitalidad nos daría un 440% de salud Y aquí ya vendría todo lo interesante Esta combinación de mods a partir de aquí Va a ser bastante llamativa Ya que es digamos El esqueleto o la columna vertebral de esta build Tendríamos conversión de salud Que como habíamos hablado antes Nos daría 450 de armadura Acumulándose hasta 3 veces Cada vez que un orbe de salud llega a nosotros Si recibimos daño una carga se consumiría después de 3 segundos Pero en esos 3 segundos podríamos coger otro orbe perfectamente Así que tenemos siempre la máxima acumulación Que serían 1350 Siguiente mod sería despojar Que sería un aumento para profanar Que no nos consumiría energía el profanar Pero nos consumiría 10 de salud por cada vez Y diréis coño O sea si nos quitan salud por esto Nos quitan salud por otro lado Como vamos a conseguir sobrevivir Vale 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 Aquí ya lo interesante Bueno flujo prime nos daría el 275% de poder máximo Para llegar a los 531 Esto bueno esto lo necesitamos realmente Porque necesitamos toda esta energía Ya que vamos a tener muchísimo gasto Por culpa de no tener eficiencia Equilibrio ya si sería bastante interesante Porque cada vez que recogemos un orbe de salud Nos da salud y energía Y cada vez que recogemos energía nos da salud y energía Es decir nos va a dar igual el orbe que recogemos Ya que nos va a dar lo mismo de cada uno Yo lo tengo a 8 niveles por lo que me da Si cojo salud me daría 25 de salud Y creo que 22 o 23 de energía Vamos que es suficiente Pero si queréis subirlo al máximo Podéis perfectamente ya que con estas polaridades Cabe subirlo al máximo Pero como ya os digo A mi me parece suficiente así Así que no voy a gastar ni endos ni créditos Hasta que me sobren en subir este mundo Estirarnos ayudaría a tener el 145% de alcance de poder Que gracias a esto profanar tendría un alcance de 36 con 25 metros No sería una brutalidad pero sería suficiente Ya que ahora Necro se mueve por todo el mapa Y no necesita estar pulsando el 3 Y escudo de sombras que sería un aumento para Ultimate Haría que las sombras cercanas a nosotros A 50 metros Recibieran un 6% del daño hecho a Necro Esto sería en total un 90% reducción de daño Que no se lo marca arriba Como una pasiva al lado de la vida No se marca un 90% Que sería la reducción de daño que tendríamos Estos 50 metros Gracias a estirarlo Ampliaremos a unos 72 73 más o menos Por lo que bueno Estaría bastante bien Pero vamos a hablar de La mecánica de esta build Que es el Cómo llegaríamos a toda esa armadura Y demás Que bueno eso más o menos Creo que lo entenderéis Simplemente viendo estos mods Pero bueno Por ejemplo Pues en el caso de que no tenéis energía Para tirar el Ultimate Al tener tan poquísima eficiencia de poder Lo único que tendríais que hacer Sería matar Simplemente con matar Ya tendríais energía ¿Por qué? Nosotros cuando matamos Lo que hacemos es que Necro Profane ese cadáver Da igual si tiene éxito o no Pero la profanación Nos va a quitar 10 de vida Es decir Cada vez que matemos a un enemigo Nos va a quitar 10 de vida Cuando lo profanemos Esto quiere decir Que si la profanación Es exitosa Va a salir un orbe de salud Al salir ese orbe de salud Va a ir hacia nosotros Si tenemos un carrero Si no tenemos que pasar por él Pero ese orbe de salud No se recuperará La energía que perdimos Al profanar ese cadáver Es decir Que siempre vamos a tener Salud por donde coger Ya que cada vez que matemos Vamos a generar Orbes de salud Por lo que vamos a tener Energía gracias a equilibrio Y esto también a la inversa Va a llegar un punto En el que la energía Nos va a sobrar Y vamos a estar siempre Al máximo de energía Lo digo por experiencia Y porque yo siempre Con esta build Estoy al máximo de energía Y cuando lleguemos a ese punto En el que la energía Está al máximo Y nos haga falta salud Y haya un montón De orbes de energía Pero no haya orbes de salud Simplemente Tenemos que tirar un 4 Porque nos va a consumir Una burrada de energía En concreto En concreto 155 de energía Y esto hará que cojamos Todos los orbes de energía Que tenemos alrededor Con lo que recuperaremos También vida Y pensad que no es un gasto De energía Porque al coger esos orbes De energía Vamos a coger Tanto salud como energía Y encima Al echar el 4 Recuperaremos la vida De todas nuestras sombras Y aparte Las acercaremos A nuestro rango En caso de que estén Muy lejos Claro Algo que me gustaría Mucho de esta build Sería el ultimate Ya que las sombras Van a perder solamente 3 de salud Por segundo Mientras estén activas Los enemigos afectados Serían solo 7 Algún bug te hace llegar A 9 o 10 He visto yo alguna vez Pero bueno Son simplemente bugs Ya que lo normal Sería que solamente haya 7 Y algo interesante Que es por lo que me gusta Mucho esta build Para usar sombras De los muertos Serían los multiplicadores Ya que el multiplicador De daño sería De por 4 Con 21 Multiplicador de escudo Por 3 Con 14 Y multiplicador de salud Por 3 con 14 Es decir Que nuestras sombras Tendrían 4 veces más daño Que los enemigos Y 3 veces más de salud Y escudo Y bueno Algo que se me ha olvidado comentar Que sería Del cómo recuperar salud También Aparte de energía Sería que cada vez Que muere un enemigo Cerca de necros Necros recupera Vida con cada muerte enemiga Por lo que también Matando vamos a recuperar vida Y bueno Ahora ya vamos a pasar A la segunda de las builds En esta build Tendríamos 235% De alcance de poder Aunque antes Os dije que llegaríamos A 250 Si Podemos llegar perfectamente Si derivación poderosa Lo cambiamos Por derivación astuta Ya que llegaríamos Al 250% De alcance de poder Yo tengo derivación poderosa Ya que me gusta tener Ese 15% más De fuerza de poder Porque si no Solamente la fuerza de poder Sería de un 70% Y con este mod Llegaríamos a tener La fuerza de poder Del 85% Esto es simplemente Para que las sombras Aguanten un poco más Y no haya que estarlas Regenerando continuamente Pero bueno Eso ya como queráis Si queréis haceros una build Full farmeo Simplemente tienes que cambiar Derivación poderosa Por derivación astuta Así que bueno En esta build No voy a entretener mucho Ya que es muy parecida A la anterior Lo único que vamos a tener Sería superviviente espiritual Que vamos a conseguir Revivir a los enemigos Con un 30% De su salud Y nos consumiría Toda nuestra energía Que por eso nos viene muy bien Tanto equilibrio Como despojar Porque así no necesitaremos Energía Nada más que para Revivir a los aliados A distancia Y para echar el ultimate Lo demás sería Más o menos Parecido Que en la build anterior No sería tan tanque Ya que no tendríamos Esa armadura Que nos va a dar Conversión de salud Pero si queréis Podéis quitarle Intensificar Y ponerle conversión de salud Si lo que queréis Es tener más tanque El único problema Es que quitando Intensificar Llegaréis a una fuerza De poder del 55% Y si encima Quitáis derivación poderosa Para poder poner Más alcance Os quedaría Una fuerza de poder Del 40% Por lo que las sombras No dudarían Apenas nada Ya que su daño Simplemente sería Multiplicado por 1,6 Su escudo por 1,4 Y su salud por 1,4 Sería más o menos Una copia exacta De los enemigos No habría nada De multiplicación Hacia ello Pero bueno Esto ya cada uno Que haga lo que quiera Con esta build Ya que es muy moldeable Porque podemos hacerla Full alcance Simplemente cambiando Derivación poderosa Por derivación astuta Como os he dicho antes Y si queréis más resistencia Simplemente cambiar Intensificar Por conversión de salud Y luego ya tendríamos Los tres mods De sindicato Que el único nuevo Sería su viviente espiritual Que sería el adicional Que hemos puesto en esta build Y ahora ya vamos a pasar A la última de las builds Que es una build Que me gusta bastante Y le he cambiado un poquito Respecto a la que subí Con necros normal El aura y el motex Serían exactamente lo mismo Y luego ya tendríamos Fortaleza transitoria Que nos daría un 55% De fuerza de poder Y nos quitaría Un 27,5% De duración de poder Ampliado 90% de alcance Y menos 60% De fuerza de poder Redirección 440% de capacidad De escudo Que con esto Llegaríamos a un escudo De 1110 Continuada Prime nos viene bien Para ese 55% De duración de poder Ya que vamos a necesitarlo Para que esté en un poquito Las sombras ralentizadas Y demás No vamos a necesitar Mucha duración Ya que con esto Vamos a tener en 20 segundos La duración de aterrorizar Por lo que los enemigos Van a estar escapando Y ralentizados 20 segundos Que en ese tiempo Los vamos a matar Para todos de sobra Y si por lo que sea Se les acaba el efecto No pasa nada Porque esta habilidad Nos va a costar Solamente 19 de energía Con esta habilidad Afectaríamos a 22 enemigos Y le reduciríamos La armadura En un 22% El alcance de poder En metros Sería de 35,25 Y la duración Que habíamos dicho 20 segundos Luego ya tendríamos Estirar Que nos daría El 45% De alcance de poder Espiriencia fugaz No lo tendríamos Al máximo Ya que con aerodinamizar Llegaríamos a ese 75% De eficiencia de poder Sin problema Y así solamente Nos quitaría Un 50% De duración de poder Y ya por último Tendríamos el mod estrella Y el mod clave Para esta habilidad Que sería Terror insidioso Este mod Relentizaría a los enemigos Un 60% Que aumentaríamos Un 10% más Reces a tener El 10% más De fuerza de poder Pero bueno Con un 60% Que sería lo que nos da el mod Tendríamos suficiente Pero bueno Al ampliar ese 10% Nos vendría bien también Así que bueno Jóvenes esternos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y sobre todo Que os haya servido esta habilidad Que os he traído hoy Sobre todo con este nuevo aumento Que en cuanto lo vi Se me abrieron los ojos Dije Es que con esto Tengo que hacer La build de necros Tengo que cambiar La build anterior Que hice de necros Y tengo que hacer Una nueva para necros prime Con este mod Porque es brutal La armadura A la que llegamos Y bueno Creo que al final Me ha quedado un vídeo Más extenso Que lo que suelo acostumbrar Pero bueno Tenía que explicar Todo esto Y no sé Me apetecía hacer mucho Este vídeo Ya que llevo semanas Intentando traerlo Pero por fin Lo he conseguido grabar He tenido tiempo suficiente Para grabarlo Así que bueno chicos Lo dicho Si os ha gustado este vídeo Podéis apoyarlo Con un joven like Y si lo deseas Puedes apoyarme a mi Enviándome una forma Para poder hacer las builds Más rápido Y sin nada más que decir Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!